Bueno, este es el Puente Ortiz y la Ruta, con el edificio más alto de Cali, que está al otro lado. Hoy, martes 15 de febrero de 2022, este es el Camp, Paseo Bolívar, y el Puente Ortiz, legendario Puente Ortiz, histórico de la ciudad y de la Ruta. A estas horas de la noche de hoy, martes 15 de febrero de 2022.